¡Condre la Diosita! Debido a que mires, Santa Teresa decía, comenzamos mirando para luego ver cómo la imagen oímos de vida. Quiero decir, mira cómo te digo. Vamos a escucharnos en el rostro de la luz del Señor, en el rostro de tu Padre. Es la pintura del pintor que se mantenga, el maestro de la luz. Dios, Dios, él lo pica como un anciano, y por otro caso, pues, en la casa, sus ojos, es ciego. Es más, vivo, vivo, y un ojo para un lado, y otro para otro. Luego, veremos que sus manos, una es masculina y otra femenina. Una barra, por supuesto, y si lo vemos en perspectiva, porque no se le está de pie, es un Dios sumamente frágil. El amor de Dios por ti, el amor de Dios por ti, se escapa a la visión humana, sale de la óptica visual. Hermano femenina, hermano, para decir que cuando tú vuelvas a Dios, si tienes el valor y haces el esfuerzo de volver a Dios, Él te va a hacer experimentar la fuerza de su ternura. Todos hemos conocido el amor, el nombre de la mujer, del papá, de mamá, pero un ganar no te mueras sin experimentar la ternura de Dios. La mamá viene y experimenta el que vuelve a Dios y se deja avanzar. Experimenta la fortaleza, la fuerza. El amor, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Este hombre que está de pie, es un cristiano normal, que en la vista, no es amar a nadie, pero es siempre un guión. Mira, no es peligrosa conmigo nunca. La vuelta a Dios. Ser abrazado de Dios. Ser salvado de Dios. cumple dale gusta se porta bien pero hemos experimentado su mirón hay otro miedo a él más miedo dice también mira no ha hecho la experiencia no ha vuelto de corazón al amor del Señor vale gracia pero mira es un espectador el Señor dice quiero tu corazón quiero tu amor estoy en el Santísimo para ti y ahí uno de los hermanos es el de mi la misa pero de todas maneras mira y se pregunta y si fuera verdad y si fuera verdad que hay un amor que yo todavía no me llamo si fuera verdad que necesito ese abrazo si fuera verdad que Dios me llama convertirse significa ir por un lado escuchar su voz y volverse hacia él y abrazar por eso la reina de Línive se va a dar mucho porque ella caminó mucho para ir y Jesús es más grande y Jesús es más grande que ser humano el Evangelio como decía el Padre no nos dice si nos condenará no pero protestarán todos esos miren ustedes que tuvieron a Cristo en lo que les dije nosotros no los teníamos miren ustedes tenían los sacramentos ustedes tenían tantas cosas y no los hicieron ojalá que Dios sea misericordioso pero hay gente que va a protestar el juicio porque los católicos tenemos muchos hijos vamos a contemplar un segundo esta pintura hay un cuarto dión muy atrás si ustedes lo pueden buscar se llama la pintura del hijo pródigo la pueden ver esta persona está muy lejos pero de todas formas sin mirar y si fuera verdad que Dios me espera han hecho un rey porque este hijo no puede darme los detalles ya sabemos que se ha equivocado mucho su vida está apagado antiguamente quitándole el pelo a un hombre ahora está de moda hay muchos pelositos veo por ahí pero un hombre quitándole su palma y el pelo son unos locos y unos presos este chico es hermano del otro que está con toda la boca ahí no tiene ni zapatos y lo más interesante es que viene su presa en las extrañas de mil circondias de este Dios que quiere abrazar al momento de nuestra vida en el pasado por todos los personajes yo te pido que mire la pintura como decía Santa Teresa de Jesús mira y mira como Él te mira mira como Dios te mira te mira te mira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.